Hola, ¿cómo están amigos de Gamers? Estamos en un unboxing muy especial, tenemos a dos invitadas, bueno ya no son invitadas, ya se van a quedar aquí de por vida, son Pilar, ¿cómo estás mi querida Pilar? Hola, ¿qué tal? A todos, muy bien. Y también por eso le va a estar Dani. ¿Dani qué es su primer día? Sí, es mi primer día y ya me acabo de enterar que me van a encadenar, así que es mejor que vaya preparando un cerro. Bueno, pues vamos a abrir esta bonita baraja de Destiny, es el premium que estamos regalando con la preventa de Destiny 2 de Forsaken y vamos a mostrarles un poquito la baraja, mientras nos da algunos datitos para que la veamos abriendo, a ver dale Pili, vele abriendo. La caja está bonita, ¿no? A ver, puedes enseñar un poquito la caja, Pili, por favor. Está súper padre este detalle metálico que pueden ver aquí, se ve súper padre, mira, gíralo así y vas a ver como que brilla, entonces se ve súper padre. Tiene todos los logos del juego y pues todo el diseño es obviamente ambientado en el juego. Listo, pues a ver, a lo que te cruje, ¿qué? A ver, ¿cómo está la bonita? ¿Mal retas o qué? Pues a ver. Un pokerazo. A ver, oh, mira cómo la abrió así toda profesional. Sí se ve buena, ¿eh? Está buena. Sí se ve... Para los que sean fanáticos no solo de los videojuegos, sino también de los juegos de azar. Está muy padre y creo que me recuerda mucho como a los menús cuando te da la descripción de las armas y todo esto, o sea, tiene todo el diseño. Cuando está cargando también, ¿no? Así es y se ve muy, muy padre. Está texturizada la parte de atrás y entonces, pues la verdad, le da un acabado muchísimo más profesional. Pues ahí está la barajita de Destiny, ¿no? Ahí está. Cómprela, cómprela. Bueno, no más bien, con la preventa de la... de la... del juego de Destiny 2 de Forsaken, podrán... ...se podrán llevar su baraja. Así es y recuerden que esta vez habrá misiones heredicas diarias prácticamente, entonces ya no va a ser súper raro encontrarlas. Aparte, esta versión contiene todos los DLC, ¿no? Anteriores. Sí, todo lo que venía. O sea, lo bueno de esto es que ya contiene hasta el... Hasta que salga Forsaken, todo lo que se había sacado todo el año. Entonces, pues te estás llevando prácticamente de un juego con un gold, una... un este... o un game of the year y pues aparte se lleva en tu baraja, ¿no? Pues listo, chicas. Este... Aquí está la baraja de Destiny 2 de Forsaken y pues ya saben, vamos a tener muchísimo más contenido aquí en Gamers. Este... no se... no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, ya lo están viendo en YouTube, pero síganos otra vez en YouTube, este... Twitter y en todos lados. Vamos a estar subiendo mucho contenido y pues muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.